Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marry de un nuevo vídeo de mi canal y bueno, hoy no os traigo un vídeo cualquiera, hoy os traigo el especial 2000 subs que bueno, como ya sabéis, el cine del 28 de febrero me fui a Madrid a Fabric a ver al gran Nicky Romero es el mejor octavo DJ del mundo, para la gente que no lo sepa, que es una auténtica máquina ese tío y bueno, os dije anteriormente que si llegamos a 2000 subs, antes del 28, iba a hacer un especial muy épico y bueno, dentro de Fabric grabé un poquito os digo que no se escucha super bien, a ver, se escucha bien, normal, no se escucha fatal tampoco porque claro, allí dentro se escuchaba super fuerte y ¡buah! casi me peta el micrófono en el móvil cuando grababa pero bueno, os dejo con este pequeño edit, que espero que os guste tanto como a mí y valoréis todo el trabajo que lleva este vídeo con un like o un comentario, que viene muy bien siempre y bueno chicos, os estoy eternamente agradecidos a las más de 2000 personas que somos ya en el canal disfrutad este vídeo y que sepáis que os amo a todos ¡Dentro vídeo! Estamos a punto de entrar a Fabric ¡Logueo Magic! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver nosso canal! ¡Nos vemos! ¡Ah decant! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!